Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar los puntos claves del capítulo 55 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. En un ataque de impulsividad, la marquesa envía a su hermana al sanatorio sin avisar a nadie. Ni siquiera a Curro, que no puede despedirse de su madre. Catalina critica la decisión de Cruz delante de todos y Hanna intenta consolar al muchacho. Es entonces cuando llega el varón y le pide que no sea un débil. Mientras tanto, Miguel vuelve a la promesa y advierte a Lope y Salvador de que deben huir con él por su bien. En cuanto a Leonor, la joven enferma de tristeza y el doctor, al examinarla, no encuentra nada que justifique su malestar físico. La hija de los marqueses permanece en cama y consigue recuperar algo de fuerzas, sin embargo, pide que la dejen sola en sus aposentos y en mitad de esta situación llegan los duques de los infantes a cenar para la pedida de mano formal de Jimena. Durante la velada se descubre que el duque conoce al padre Camilo, de que... ... ... ...